A ver, decíamos más temprano aquí en el programa que la sensación que queda es que había una debilidad moral muy grande en la alta jerarquía de la policía. ¿Usted reconocería eso? Efectivamente, Mavila, gracias por la oportunidad. En mi caso estoy dando explicaciones, estoy aclarando en muchos medios de comunicación sobre este problema. Lamento, estoy indignado y lamento haber sido comandante general en el corto tiempo con el nefasto gobierno anterior. La verdad, le digo. Claro, pero a ver, hay una cosa que yo no entiendo. El español dice, ¿no? Y usted ha reconocido que se reunió con él. Por supuesto que sí. Se reunió con él. Entonces, si usted recibe la disposición, la orden o el consejo, la recomendación, lo que fuera, de un presidente como Castillo, para que se reúna con una persona de estas características, ¿por qué no se reveló, general Vera Llerena? Mire, Mavila. ¿Por qué no le dijo a Castillo, sabe que, señor, esto es absolutamente irregular y la institución que yo represento está por delante? Efectivamente. Nosotros somos disciplinados. Nosotros, los policías y los militares, somos respetuosos. Inicialmente, la primera entrevista que tuve con el presidente y me fuimos con el ministro Limiti Senmache, él personalmente le dijo, a hablar conmigo, me presionó y me dijo, usted va a hablar con mi asesor. Él de frente, mi asesor va a ver temas de seguridad interior. Un presidente, nosotros somos respetuosos, es mi jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de Policía Nacional. Y, bueno, entonces, yo no lo conocí a ese señor, nunca lo había visto. Pero, a ver, a ver, ahí lo interrumpo para que no se pierda. A ver, pero claro, usted es un policía experimentado. Lo primero que uno hace es chequear los antecedentes de ese asesor. Además, no le digo solamente para cuidar sus propios vínculos, sino para proteger al presidente, ¿no? ¿En qué juntas? ¿Quién es ese asesor? Mi pregunta, efectiva, esa pregunta le hice al presidente. ¿Y qué le dijo Castillo? Coordine con el ministro. ¿Quién era el ministro en ese momento? Dimitris Senmache Artola. O sea, Senmache sabía, entonces. Sabía, porque él me convoca luego. O sea, después de la entrevista con el presidente, él me convoca y me dice, hay una reunión. Él mismo lo dice en la fiscalía. Vamos a la reunión con el asesor del presidente. Fuimos a la reunión, le digo, ¿dónde es? Él conocía, yo no conocía. Y estaba en la calle Roma, en San Isidro. La primera reunión protocolar, soy el asesor, yo tengo toda la confianza extrema del presidente y vamos a ver temas del sector interior y Policía Nacional, muy bien, bien. Pero, a ver, no lo entiendo, pero usted se sienta frente a ese, fíjese, mire en la cámara y dígame si usted, aquí el ex procurador Salas dice, incluso lo ha descrito como una persona joven, extranjera, que acaba de decir en otro medio de comunicación que no sabe la capacidad de interceptar a nadie y que él es inocente y que solo conoce a la policía de jugar pichangas. Sí, pero el presidente nos está imponiendo que nosotros coordinemos con su asesor en temas. El problema fue que yo le preguntaba al ministro quién es esta persona porque él lo conocía más y vamos a, me va a decir, vamos a averiguar. ¿Semache abaló, respaldó, salió en defensa de Hernández? Semache me presenta y Semache lo conocía y yo le preguntaba a él quién es esta persona. Vamos a averiguar. Tampoco conocía el nombre completo de esta persona. Pues los dos iban a ciegas. Lamentablemente, segunda tercera reunión. A ver, perdóname, ¿no? Pero esas reuniones, pero quiero aclarar que esas reuniones se llevaron a cabo para ver cambios. Cambios, designaciones. ¿Qué podía saber el español de quién era dentro de la institución más capaz para asumir una responsabilidad o la otra? Ahí empezó mi enfrentamiento con esa persona porque quería imponer cambios de generales en puestos estratégicos. Quería sacar al general Arriola de la, que era la piedra de zapato del presidente, investigación antiterrorista. Por Movadef. Por Movadef, Enate, quería sacarlo. Yo me impuse que no. Le dije que no, bien claro. Y quería sacar al jefe de la región Lima, que era el general Lozada, que estaba muy operativo y que todos los fines de semana salíamos. Tampoco me impuse. Quería sacar a varios generales y nos impusimos. Bueno, luego, pues hubo un consenso ahí de algunos generales que sí coordinaban los perfiles, que sí tenían la especialidad. Y de los 20 cambios que vemos acá. ¿Por qué no habló con el presidente? Si usted tenía llegada para hablar con el presidente. Hablé con el presidente. El español se ha dado de lujo de referirse a usted en términos de ratero. Por supuesto. Dice, así lo considera. Lo llama un mal elemento de la policía. Y ahora usted está en dimes y diretes con este señor. Yo le voy a mostrar. Públicamente. Yo tengo un audio que lo voy a presentar a la fiscalía, en el cual él me llama hace un mes aproximadamente. ¿Por qué me dice así? ¿Por qué? Porque yo fui que lo descubrí a este señor. ¿Y qué descubrió? A través de un equipo, después que en el corto tiempo, cuando me enfrento al gobierno en varias cosas y me destituyen ilegalmente, porque me enfrento al gobierno, me destituyen, luego no me quedo tranquilo. Lo demando al presidente constitucional, en el juzgado constitucional, lo demando a él. Salgo a los medios a decir que esto es un atropeo a la policía, en los medios de comunicación. Acá también estuve. Cuando me destituyen. Cuando me destituyen yo salgo y no me quedo callado. Si hubiera sido parte de la legislación, me quedo callado. No, yo salí a denunciar. Esto es un atropello. No puede ser posible. En policía me están mellando. Y luego, no me quedo tranquilo, investigo. ¿Usted ha dicho en una entrevista anterior, sí, ha dicho en una entrevista anterior, que Pedro Castillo y el español Hernández Fernández, Jorge Hernández, tenían negocios? ¿A qué negocio se refiere? Él siempre se ufanaba de ser muy, muy allegado al presidente, el alto le decía, en las reuniones. Y también yo tuve una reunión a solas con él, en el restaurante La Bombonier. Lo tengo que decir, claro. ¿Usted se reunió en La Bombonier con el español? ¿A solas? A solas. ¿Por qué? Para sacar la información. Ahí fue donde yo me preguntaba para sacar la información. Y ahí que averigüé. ¿Qué iba a hacer con la información? Perdóneme, pero es que... Sí, pero es que yo estaba preocupado. Y él me decía que tenía muy buena influencia con el presidente, que están haciendo los negocios. ¿Qué negocios? Decía en forma genérica. Por eso tiene que investigarse todo. Entonces usted ha dicho algo de lo que no está seguro. No tiene información que avale lo que acaba de decir. Pero miren, miren, miren la lógica. ¿Y por qué no le preguntó al presidente, Diego? ¿Era tan fácil tocar el despacho o hablar con el ministro y decirle, mire lo que me está diciendo este sujeto? Mire, mire, el presidente solamente lo que me decía es, me obligaba a reunirme con este señor. ¿Lo obligaba? Me daba la orden, siga coordinando con él, siga coordinando con él. Pero el ministro... ¿Y su ministro? También. ¿Se mancha también? También íbamos con él a las reuniones. Pero miren, miren, ahora que está declarando este señor, dice que no lo conoce. Lo protege. ¿Por qué cree que lo protege? Justamente por esos negocios... A Castillo se refiere usted. A la expresión de Castillo. ¿Qué información tiene sobre la participación del general Angulo, el actual comandante general? ¿Cuál es su impresión sobre él como oficial cuando hace estos descargos, este comunicado, ya pasando al tema de actualidad? ¿Cuál es su impresión? ¿Usted confía en el nuevo comandante general de la policía? La verdad que es preocupante esas comunicaciones en el cargo que ha tenido como jefe de región o director nacional de operaciones policiales. Él ha tenido comunicación con estas personas cuando él debió hacerlo por el canal correspondiente, un conducto regular. Estos son funcionarios del Estado. ¿No aplica lo mismo para usted? Por supuesto que no, yo no lo he comunicado con esas personas. Pero los canales regulares, digo, esto de tomar lonche en la bombonier, no era un canal regular. Yo era el comandante general. Yo sí podía hacerlo. Ajá. Él no, él era inferior. Él tenía que pedir permiso. Pero tiene que investigarse, ¿no? De qué se han tratado las conversaciones. Tiene que aclarar todo esto porque es preocupante. ¿Qué pasó con Silva, general Vera Llerena? Ahí le puedo aclarar, y yo tengo que decirle de verdad, lo va a decir la fiscalía, tengo a cabo una documentación. Correcto, pero díganos, por favor, ¿qué pasó con Silva? Aquí estuvo su manche compungido, casi llora, de la pena porque Silva había desaparecido en su nariz. Y eso fue por este sujeto, este sujeto que creó una inteligencia paralela, una red de espionaje para proteger al entorno de Castillo. Y se demuestra, ¿con qué? Primero, nombramiento del coronel Casanova, que primero usted ve una foto, una inauguración, una placa. ¿Es cierto que usted fue a la casa y que Fray Vásquez estaba ahí? Yo nunca iba a esa casa de la Molina. Este señor, ¿sabe por qué este señor está dando toda la puntería contra mí y contra Barba? Solamente contra los dos. ¿Usted sabe por qué está haciendo eso? No, no, dígame. Primero, porque Barba es un agente encubierto y lo está denunciando. Y segundo, yo también lo estoy denunciando. ¿Quién más lo denuncia? Nadie, por lógica. Y se enfrenta a mí, ¿por qué? Se enteró de que yo, luego de salir, hice un trabajo de investigación y lo descubrí que era traficante de terreno, juntamente con el señor Castellanos. Y ahí salió su identificación, y ahí salió su foto, y ahí salió sus videos. ¿Usted se comunicaba vía chat con el español? Yo no recuerdo ahora, pero sí. Ah, haga memoria. ¿Cómo no va a acordarse? Sí, pero si hay... A ver, veamos la pantalla, porque el chat está aquí, y usted me dirá si es auténtico o no. Este es un chat que se ha dado a conocer, dice, mañana será detención de alcalde de Anguía y empresarios de la zona. Es un mensaje, me parece, suyo, ¿no?, al teléfono en español. A ver, a ver, Mávila, ¿por qué le parece mío? ¿O está mi nombre ahí? No, le pregunto por eso, ¿es auténtico o no? No es auténtico, porque no está mi nombre. No está mi número. Es lo que Hernández está entregando a la autoridad. Ese señor puede entregar lo que quiera, ese señor no está diciendo la verdad, ese señor miente, está mintiendo, está burlándose del país, está burlándose de la fiscalía y del equipo especial, está burlándose de todos ese señor. ¿Cómo es posible que esté libre con un teléfono que actualmente no le han incautado a ese teléfono? ¿Cómo es posible? Y esté hablando y esté... Eso es mentira. Yo no reconozco. Y otro chat que puede sacar, pero le digo que es un acto de venganza contra mi persona, solo y con barba. ¿Por qué no se dirija a los demás? ¿Por qué no se dirija al presidente? ¿Lo protege al presidente? A ver, a ver, a ver, a ver. Lo pongo nuevamente en otro contexto para que usted nos aclare. Entre mayo y agosto de 2022, usted fue comandante general de la policía. Solo tres meses. Correcto. Bueno, entre mayo y agosto está julio. ¿Perdón? Está julio, ¿no es cierto? Julio, sí. Ya, en medio. Bueno, Fray Vásquez se ufana, se ufana de, y me parece que hay un audio incluso, en el que dice, se ufana de estar, no se ufana, sino se muestra preocupado y con temor de que usted lo vaya a traicionar. Efectivamente. A ver, vamos a escuchar el audio. A traicionar, no. A traicionar, no. No dice esa palabra. A ver, pero escuchemos, escuchemos el audio. Analicemos, analicemos, y luego me responde, ¿por qué entre mayo y agosto tanto tiempo no pudo dar con una persona que aparentemente ni siquiera ha salido del país? Vamos a escuchar el audio. A ver, a ver. Mano, ¿no crees que según de ver a Yirena me cague? Puta, se ve que pasa y pasa, hace rato por acá patrulleros, anoche también he visto, y puta madre aún. A ver, Corrina, mano, esa vaina aún, ¿cómo es? Hasta que tengo miedo de desahogado. Eso no significa que lo estoy apoyando. Eso significa que lo estoy buscando y lo quiero detener. Eso significa, por favor, analicemos bien. Y no, yo le juro que yo no he protegido a ellos. Yo le juro que yo lo he perseguido. ¿Quién son testigos? El general Oscar Arriola. Testigo, el general Freddy López. Testigo, el coronel Moreno Panta. ¿Y quién los protegió? Este señor. Este sujeto con una red de agentes inteligentes paralelas. Por eso destruyó la Dijimín. Nombró muchos, destruyó la Dijimín. Policía, que tiene personal especializado, gente formada, no pudo dar con el sobrino del presidente durante todo este tiempo. Ese sujeto, ese sujeto se ha burlado, porque lo tenía en la Molina todo el tiempo, es lo dicho. Por eso, y ustedes no pudieron llegar a la Molina. Pero estábamos investigando. Pero se da cuenta del impacto que esto tiene. Ya no hablemos de lo anecdótico, ¿ah? Sino que en los ciudadanos, los televidentes que hoy nos están viendo, están. Pero eso venía de atrás. ¿Cómo se pueden sentir si ustedes no podían capturar a pesar de ponerlo en la lista de los más buscados? Venía de atrás, pero eso no lo justifica. Pero él se fugó en la gestión anterior, y de esa gestión anterior, él lo tenía protegido. Pero él no solo, hubo complicidad. Que se investigue. Por algo, usted no llegó. Alguien le debe haber puesto, bajo su propia lógica, alguien tiene que haberle puesto... ¿Usted cree, si yo hubiera protegido a todos ellos, hubiera durado solo tres meses? Pero por eso, ¿por qué no llegó? ¿Por qué no fue más eficiente que el español? Y lo encontró. Porque este señor tenía una red, una red de protección. ¿Más poderosa que la policía? Más poderosa, porque estaba con el gobierno, estaba con el presidente, estaba con toda la gente de inteligencia. Y eso fue que, por eso es que nosotros estábamos muy preocupados. Pero es que esto viene de atrás. Porque el general Vicente Tiburcio también se dedica a buscarlo, lo votan. Cuando yo también me dejo a buscarlo, y estaba ahí cerca, cerca estaba con Silva. Cerca estaba. Y por él, por él, oh sorpresa, Dijimín con la inteligencia policial, van a la casa. Dijimín dice, no, esta casa es la otra casa, oh sorpresa, y lo encontramos. Ahí es el problema. Hemos tratado de hacer una autocrítica y le decía yo que lo penoso es, frente a la ciudadanía, después de usted haber ocupado un alto cargo, reconocer, como lo ha hecho ahora, que no pudo dar con el sobrino, porque la estructura del español era más fuerte y poderosa que la propia institución policial. Pero no solamente a mí. Ok. Solamente a mí. ¿Por qué no? La pregunta es, ¿le va a entregar usted todo esto a la fiscalía? Por supuesto que sí. ¿Va a aspirar usted a una colaboración eficaz? Estoy en eso, voy a reunirme con la fiscal. Ya me presenté y voy a reunirme con la fiscal. Tengo todo la voluntad. Pero reconociendo que usted también falló. Puede ser que sí, sí. Reconozco que he fallado en esas reuniones. Muy bien. Que no denuncié, porque si denuncié, era orden de este defasto presidente, y eso se daba en menos de un mes. Si yo denunciaba, tenía que renunciar o me destituían. ¿No tuvo miedo de irse, de perder su puesto? En algún momento también pasó una flaqueza humana. Puede ser que sí. ¿Sí? Pero no me quedé callado. Me enfrenté a este gobierno. Miren, miren mis declaraciones públicas que hice. Yo no me quedé callado en el gobierno. Yo hice, usted sabe, yo he hecho muchas declaraciones públicas, y entonces yo anunciaba, anunciaba el apoyo del equipo especial. General, la fiscalía tiene la última palabra. Le deseamos suerte en ese acto de construcción. Yo estoy llano a colaborar y se va a aclarar todo, y le aseguro, le aseguro de verdad, por mi policía, por mi familia, que nada de lo que ha hecho este señor, nada se va a corroborar. De acuerdo. Y que la palabra que ha hecho él, esta palabra, se lo va a meter por la boca, por otro lado, porque no es cierto nada de eso. Y yo lo voy a investigar como buen policía, como buen detective, voy a seguir investigándolo, y lo voy a destruir legalmente, porque ese señor ha hecho daño al país, y sigue haciendo daño al país. Entonces, él tiene que decir, también tiene que aclarar mucho, él también tiene que aclarar mucho, pero yo sí estoy saliendo de la cara en todos lados. Muy bien, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche.